Estilo y elegancia, por supuesto, en Sunny Isles con Armani. El nuevo proyecto Armani Residences está ubicado en el 18.000 de Collins Avenue, junto a las paradisíacas playas de Sunny Isles Beach, bordeando el océano Atlántico. Nosotros siempre nos concentramos en la playa. Creo que es un mercado muy importante y que siempre va a tener mucha presencia e importancia. ¿Crees que va a ser el proyecto más importante de Miami? Se está posicionando como uno de los proyectos más importantes de Miami. Yo creo que cuando el señor Giorgio Armani nos da el endorsement de poder usar el nombre y nos da el apoyo de todo el equipo de diseño, tiene que decir mucho en el mercado que una empresa de 9 billones de dólares anual nos dé ese apoyo y nos dé el uso de la marca, porque a largo plazo le podemos hacer más daño que realmente favorocelo en lo que le podemos pagar. La lujosa torre tendrá 57 pisos que albergará 250 amplias residencias de rangos de tamaño entre los 1.500 y los 3.100 pies cuadrados. Con unidades de 2, 3 o 4 dormitorios tendrán una altura mínima de 10 pies con ventanales de piso a techo y enormes balcones con vista al mar y a la bahía. El edificio ofrecerá servicio completo de restaurant, spa y fitness center de última generación y piscina enfrente al mar con terraza y exuberante vegetación. Los proyectos arquitectónicos diseñados por Armani han sido muy exitosos en el mundo. ¿Y cuántos Armanis hay en el mundo? Sí, hay un par de hoteles, hay unas residencias que se están haciendo, pero este es el primer Armani en Estados Unidos. Esta exuberante construcción es desarrollada en conjunto por Jill Desert, de Desert Development, y Jorge Pérez, a The Related Group. Estos grandes de la arquitectura crearon juntos las mundialmente conocidas Trump Towers y se unieron de nuevo para crear este proyecto único. Seguimos con más emprendimientos de Miami y todos para ustedes. Haga sus sueños realidad. ¿Qué está esperando? Aquí estamos mostrándole los mejores emprendimientos. No se muevan, que seguimos con uno de ellos.